A ver y esas palmas Estos son los temas que estén buenos y que nunca se perderán Busco la manera de decir que yo te quiero Busco la manera de decir que yo te amo Pero huyete de mí Pero escapas de mí Busco la manera de decir que yo te quiero Busco la manera de decir que yo te amo Pero huyete de mí Pero escapas de mí No muerto, no lastimo, no pego nuevos años Solo quiero de ti Busco la manera de decir que yo te quiero Que me haga feliz Un beso, besito beso Que me haga sentir, que me haga pensar Que me acuerdo aquí en la gloria Por estar contigo, por estar junto a ti Un beso, besito beso Que me haga sentir, que me haga pensar Que me acuerdo aquí en la gloria Por estar contigo, por estar junto a ti Y qué rico ahí lo gozan estos dos doctores Y encima con Martín y el señor Luis y Curieta Y esto lo gozamos con Stephanie Y sus engreídos de la cumbia Busco la manera de decir que yo te quiero Busco la manera de decir que yo te quiero Busco la manera de decir que yo te amo Pero escapas de mí Pero escapas de mí No muerto, no lastimo, no pego nuevos años Solo quiero de ti Un beso que calore, todo y todo sin sentido Y me haga feliz Un beso, bendito beso Que me haga sentir, que me haga pensar Aquí en la gloria Por estar contigo, por estar junto a ti Un beso, bendito beso Que me haga sentir, que me haga pensar Aquí en la gloria Por estar contigo, por estar junto a ti Y esto sí que es rico A ver, ya está, palmas ¡Que viva el amor! Un beso, que me haga sentir Un beso, que me haga pensar Un beso, que me haga soñar Un beso, que me enamore de ti ¡Suscríbete al canal!